Un Sopro del Cielo Un Sopro del Cielo Un Sopro del Cielo Felicita, participa y agradece por compartir el tema Muchas gracias y saludos bueno a todos los que están ahí compartiendo este hermoso tema Alégrate llena de gracia y hay que alegrarnos cada uno de nosotros Cuando le abrimos el corazón a Dios Es una bendición y que mejor Él nos alegra el corazón aún en medio de la situación que estemos viviendo No importa que sea difícil A Él sí le importa pero siempre llega esa esperanza, esa paz Esa fortaleza que sólo Dios nos da Entonces no hay nada que perder cuando le abrimos el corazón a Dios Hay mucho por ganar Y piensa en el ejemplo de María Santísima Entonces ella primeramente nos muestra que ha tomado un voto de virginidad Que quiere decir primeramente la esposa de Dios Antes de ser la madre de Dios Entonces no presume, no sea en salsa No piensa, pues puede ser la madre de Dios A ver, lo voy a poner en mi Facebook Voy a cambiar mi nombre Madre de Dios La llena de gracia La llena de gracia No, dice después de escuchar este misterio Dice, he aquí la esclava del Señor Yo no soy nadie Soy su servidora Soy llena de gracia por regalo La gracia es gratis Entonces Dios me concedió esta gracia Yo sigo siendo la esclava del Señor Y hágase en mí según tu palabra Nótete, ahí hay tanto de meditar también No dice, si lo haré Pues yo seré la más fiel Jamás te voy a traicionar Puede ser la mejor madre posible Como dijo San Pedro, ¿no? Al Señor, sí, Señor Te voy a defender y ser fiel María sabe que está participando En una obra divina Y jamás se confía en su propia fuerza, ¿no? La más humilde dice Hágase en mí Yo no puedo ¿Qué puedo hacer yo? ¿Madre de Dios? Ah, sí, claro No, pues dice con toda la confianza, ¿no? En la gracia divina Y no en sí misma Dice, hágase en mí según tu palabra Claro que tú eres el poder de Dios El poder infinito Tú lo puedes hacer Pues hazlo en mí Porque yo no lo puedo hacer, ¿no? Yo me someto a ti, sí Exactamente Qué docilidad Qué humildad Qué amor de la virginidad Y hay tanto de meditar Les dejo con esta meditación Que es del mismo libro Este gran santo, ¿no? Este libro fue el favorito De Juan Pablo II también, ¿no? La verdadera devoción De San Luis María Grignón de Montfort Y dice, este semestre Es el misterio Es el más, es el favorito De los que hacen esta consegración, ¿no? Que se consagran a María Porque sabemos que Jesús mismo Es el fruto de su vientre Como dice la palabra de Dios, ¿no? Entonces también si queremos Nacer en Dios Tenemos que nacer en María, ¿verdad? Entonces, y él dice Ese es el misterio, ¿no? Que más Es la vida interior Porque decían los padres Si ella es la Theotokos La madre de Dios Nosotros somos Theotokoi Madrecitas de Dios, digamos, ¿no? Que es el misterio de nuestra vida Si estamos en gracia Por el bautismo, ¿verdad? Hemos recibido a Dios mismo Y en la Santa Comunión Lo recibimos su cuerpo Su sangre Su alma Su divinidad Igual como lo recibió María Santísima ¿Verdad? En su seno Entonces María En ese momento La enunciación Es la icono, digamos De la vida espiritual, ¿no? De andar siempre conscientes De que Dios está Es con nosotros, ¿no? Y está dentro de nosotros Y que nunca Lo perdamos, ¿no? ¿Verdad? Por preferir otras cosas Vemos María, pues Lo conserva Y anda siempre consciente De este misterio Y va con prisa A servir a su A su primera hermana Isabel, ¿verdad? Entonces Se considera La esclava De los demás Y no más Por su presencia Tan caritativa Tan consagrada Tan llena de gracia Y tan consciente, ¿no? De la presencia De Dios Encarnado En su cuerpo Este brilla De su cara De modo que Por un saludo Isabel dice Pues ¿Qué pasó? El niño Y por su presencia Es el poder En el castillo En el castillo interior Y empezamos a conocer Y amar a Dios Presente en nuestra alma Y así podemos Y así podemos invitar A María No hay que tener miedo Hay que decir que sí Como María Que le dijo que sí Su fiat Hagas en mí Según tu palabra Si nosotros tenemos Esta confianza En Dios Como María Que se Dijo La confianza Nos ponemos En los brazos De Dios Y entonces Grandes cosas Va a hacer En nosotros El Señor Entonces hay que Inmitar a María Y bueno pues Ya nos tenemos Que despedir Cristi Muchísimas gracias Por habernos acompañado Antes de que Cristi Nos cante Su bendición Padre Por favor Muchísimas gracias Los esperamos En el próximo programa Un soplo del cielo